Vamos a pasar ahora a Ecuador. El presidente Lenín Moreno anunció este martes una nueva reforma económica y la liberación del subsidio a la gasolina. Los detalles los tiene ahora nuestro corresponsal. Lo que sucede en el país es una locura. El régimen político convertido en dictadura. Moreno, la marioneta del FMI. Le exigieron recortes y alborotó el país. Aquí está mi protesta ante toda tu basura. Elimina subsidio, la desesperación te apresura. Dijeron el IVAMO, el combustible a su velo. A la velocidad de la luz, el país despertó. Miren cómo están las protestas a nivel nacional. La presa corrupta y amarillista no quiere tapar. Los medios digitales a su pueblo respaldaron y las redes sociales a los corruptos los tubaron. Transportistas empezaron e indígenas no pararon. El pueblo es el pueblo y el estado de excepción activaron. 50 policías y militares capturaron y el indepto dice que trabaja por los más necesitados. ¿Ahora quiere dialogar el gobierno ecuatoriano? ¿Qué podemos esperar de alguien que traiciona a su hermano? ¿Quiere cambiar al país el nuevo vestido de oveja? Ya se dio cuenta que en Ecuador no somos gente pendeja. Pregúntale a tu amigo Bucarán cómo lo tumbaron. Pregúntale a Gutiérrez Yamagüá cómo escaparon. Lazo, que ha asesorado mal marioneta. Dile a los ultraderecha que Ecuador se respeta. Que vengan mil o diez mil, igual os tumbamos. El pueblo unido, todos juntos como hermanos. Aguerrido, el país protesta. Fuera Moreno, Ecuador se respeta. Lenin Moreno, hipócrita, traidor. El pueblo te rechaza en todo el Ecuador. Lenin Moreno, hipócrita, traidor. El pueblo te rechaza en todo el Ecuador. Hablemos con la verdad, no vamos a beneficiar. A contrabatistas que el país quiere saquear. El que se junta con lobos, aprende a huyar. Moreno predica esto, pero no lo puede practicar. Los politiqueros de siempre lo están respaldando. A un gobierno que con su secreto los está beneficiando. Ya lo buscarán, el hipócrita más grande del país. En las elecciones lo mataba y ahora es su aprendiz. El idiota expresa que en el Ecuador no hay protesta. Culpa al corregio es sin fundamentos. ¡Qué vergüenza! Jóvenes ecuatorianos, les invito a que nos preparemos. El futuro depende de nosotros. ¡Sí podemos! Presidente y su gabinete de corruptos, fuera. Y ni hablemos de esos calientapuestos de la asamblea. Gana más que un profesional y ni siquiera hacen nada. Buendivera la vaga del año con buena paga. Por eso el país debe aprender a elegir. No es para los números que a costilla del pueblo quieren vivir. Menos programas, basura y más gente con conciencia. Menos y adolescentes, muestran su inteligencia. Lenin, moreno, hipócrita, traidor. El pueblo te rechaza en todo el Ecuador. Lenin, moreno, hipócrita, traidor. El pueblo te rechaza en todo el Ecuador. Ecuador. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valioso. Ecuador, luchador, infatigado, forjando un destino de grandeza. Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas, de humanismo, de trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!